Música Desde el año 2016 estamos trabajando con una metodología que se llama Aprendizaje en Más Servicios en la universidad y los alumnos trabajan con la comunidad, con socios comunitarios. Parte de ese trabajo de la Facultad de Administración y Negocios es con emprendedores de las comunas que están asociadas a la universidad. Música Nosotros lo que hacemos con mi mamá, el trabajo que se hace con mi mamá, ella se dedica a hacer los chalequitos para los bebés y yo me dedico a hacer los atrapasueños y también la artesanía. Aquí tengo acceso a un público joven, a un público que tiende a lo nuevo que es lo natural, a lo innovador digamos, es un público abierto que está dispuesto a probar cosas nuevas. Bastante bueno que la universidad la organice porque es una actividad gratuita y nos conviene bastante a nosotros los artesanos que nos dedicamos a esto. Espectacular porque nos permite a las personas que somos principiantes de este mundo poder agarrar confianza en mostrar nuestros trabajos. Además de darle la oportunidad a los vecinos de la comunidad que también hemos trabajado arduamente como emprendedores organizándonos para poder participar en este tipo de instancias y generar más comunidad. La idea es que estos emprendedores puedan trabajar con otros alumnos, los alumnos aprenden trabajando con ellos y además reciben un beneficio, un servicio de calidad que les prestan los alumnos. Lo encuentro súper interesante que haya nuevo emprendimiento y aparte traen cosas súper novedosas, así que lo encuentro súper interesante y ahí también hay puestos de comida que son súper atractivos para los estudiantes. Lo encuentro súper bueno. Muy bien porque es un espacio para que los mismos alumnos puedan interactuar entre ellos con otras carreras y tienen la oportunidad también de generar ingresos para ellos mismos. Que la universidad desarrolle este tipo de actividades me ayuda profundamente a tener como esa complicidad de participar en ellas también. Me ayuda mucho para crear mis propias ideas para yo poder emprender. Por algo estudiamos ingeniería comercial para ser emprendedores más adelante.